Música Estamos en época de celebraciones, celebramos la Navidad, celebramos el Año Nuevo y entre tanta celebración nos ayudamos del cuidado que debemos de tener con nuestros alimentos. La División de Saludiridad recomienda. Mantener los alimentos en la temperatura adecuada cuidando que no se rompa la cadena de frío. Ser selectivo a la hora de comprar alimentos preparados para el consumo. Consumir cremas o salsas preferentemente antes de las 24 horas. Sumergir frutas y verduras en solución de hipoclorito de sodio y agua. Basta solamente una cucharadita de té por litro. Disfrute de estas fiestas. Esta es una manera de proteger la salud de nuestra familia. La División de Saludiridad. La División de Saludiridad. Gracias por ver el video.